Domingo, Domingo 13 de Marzo a partir de la 1 de la tarde en el local Sequeillo Segundo concurso de comparsas upahuachinas organizada por la Comisión Pro-Restauración Iglesia Matriz de Upahuaco Con la participación estelar de los Bordones del Perú de Máximo Barraza Morán y el marco musical de Estudiantina del Sur de Mario Flores Tulio Gutiérrez Guardia y Marco Tulio, Violeta Retamoso, Selma Valda, Aurora Deire y el Charango de Jesús Albalado Eda Flor, Reina María Guerra, Madeleine León, Romántico Chilico, Remilia Moca, Diamantes del Sarasara, Reynaldo Chirinos, Pichinquito y Guaitita del Edén Y otros artistas con la animación de la sensual 990, saboreando riquísimos potajes de la región Padrino de la Yonza Millonaria, señor Miguel Ángel Lazo Sosa y la señora Lidia Osco de Quilcaro Estarán presentes los campeones de la comparsa ganadora del 2010 que son los residentes del cono sur Encabezadas por el señor Guillermo Guamaní Barrientos, quienes defenderán su corona como reyes de la comparsa 2010 Grandes premios para la comparsa ganadora, para el primer puesto 500 nuevos soles, segundo puesto 200 nuevos soles Y el tercer puesto una caja de cerveza, salud Te esperamos domingo, domingo 13 de marzo a partir de la 1 de la tarde en el local Sequello Girón El Carmen 262 Villamaría del Triunfo, recta del mercado Miguel Grau, pista nueva Goza, goza carnaval Goza, goza carnaval